DJ Super te presenta el baúl de los recuerdos Desde hace tiempo espero yo oír tu voz, sentir tu amor Y ya no sé lo que es reír, no sé vivir si tú no estás Cada rumor que llega a mí me hace soñar Que estás aquí, siento tu cuerpo junto a mí Y al despertar tú ya no estás Murió la flor y en mí tu esencia se quedó Y tu risa infantil creo escuchar Las noches frías son, no brilla más el sol Desde que tú no estás llorando estoy ¿Dónde estarás? ¿En qué otros labios mis caricias dejarás? Mientras aquí cada recuerdo es un martirio para mí Como quisiera decirte Algo que yo voy aquí dentro Clavado como una espina Y así va pasando el tiempo Sin a ti nada decirte Lo que a diario voy sintiendo Por temor quizás oírte Cosas que oírte no quiero Como quisiera decirte Que cuando contemplo el cielo Que cuando contemplo el cielo Tu estrella me va diciendo Como me faltan tus besos Como quisiera decirte Que me escuches un momento Para quitarme del pecho Esto que me va oprimiendo Pues igual Mientras en el camino Es que hasta el cielo Amor, adiós No se puede continuar Ya la magia terminó Ahora tengo que marchar Será mejor Seguir nuestra soledad Si hoy el cielo se cubrió Quizás mañana brille el sol No sufras más Quizás mañana nuestro llanto quede atrás Y si me dices que tu amor me esperará Tendré la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Como un ave que retorna a su nidal Verás que pronto volveré y me quedaré Por esa paz que siempre, siempre tú me das Que tú me das Que tú me das Hoy al verte Con otro amor así Sonriendo tan alto Yo me quedé indiferente Lo que hubo entre los dos Murió para siempre Tuve que sufrir Para olvidar Todos esos falsos juramentos Hipocresía Hipocresía Morir de sed Teniendo tanta agua Morir de amor fingiendo estar alegre Queriendo amar y estar indiferente Queriendo amar y estar indiferente 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 Hipocresía Es mi sonrisa donde escondo el llanto Mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo Que me recuerda Que me recuerda como estoy sufriendo Y que deseas Que aún estoy moriendo Apaga de una vez la olera que has prendido aquí En mi pecho Acuérdate prensa de una vez Sigue la herida que me has hecho Antes que sea demasiado tarde Y solo encuentres este amor todo deshecho Antes que sea demasiado tarde Y solo encuentres este amor todo deshecho Vete ya Te agradezco El haberte Conocido Te felicito El haberme Comprendido En el momento Y que más Necesité Tu amor Tu amor Tu amor Vete ya Vete ya Vete ya Tienes que dar Sin Sin Un gesto final Solo dulzura En mí me encontrarás Ahora te vas Ahora te vas Como buenos amigos Como buenos amigos podemos quedar Sin un gesto Ni un reprozo final Ni un reprozo final Solo dulzura Ni encontrarás Si tú lloras Si tú lloras Lloraré Si tú ríes Rey Mi ambición Mi ambición Que te vieron ayer Llorando Por amor, por amor Me han dicho que te oyeron decir Que el culpable soy yo, soy yo Me han dicho que te oyeron decir Que el culpable soy yo, soy yo, soy yo Sé que estás equivocada, mi bien Al que de esa mentira Yo siempre te quise creer y tú Y tú te alejaste de mí DJ Super te presenta El baúl de los recuerdos Música Pasarán los días, pasarán los años Nuevas ilusiones, otras despedidas Pero a ti olvidarte nunca Si juré colectivo, olvidarte nunca Otras primaveras habrán en mi vida Si tú me soñaras, allí yo estaría Pero a ti, olvidarte nunca Si juré contigo, olvidarte nunca Y si alguna vez, al pasar el tiempo En algún recodo de tu sola vida Tú te propusieras regresar conmigo Pero por seguro, que si me lo pides Volveré atrás, volveré atrás Volveré atrás, hacia lo perdido Y ya verás, que no es tan fácil olvidar Esos momentos, que solíamos pasar Esos instantes, que siempre recordarás Te vas Te vas Te vas Muy buena suerte Llorarás, llorarás Llorarás, cuando te acuerdes de mí Sufrirás, cuando intentes ser feliz Y al Señor, le pedirás volver a mí Y verás, y verás, que no es tan fácil olvidar Olvidar, cuánto se ha aprendido a amar En la forma, como te he enseñado yo Me engañé, te creí arrepentida Con tu orgullo partido en pedazos Pero todo, todo, fue mentira La venganza te trajo a mis brazos Fallaste, no consigues lo que buscas No te niego que me gustas Pero no te quiero Dos cosas, que no debes confundir El deseo no es amor sincero Yo fingí, igual que tú Igual que tú Te besé, te besé con vacío Pero no fue el calor De un encuentro feliz Fallaste Fallaste, no consigues lo que buscas No te niego que me gustas Pero no te quiero Dos cosas, que no debes confundir El deseo no es amor sincero DJ Super Voy a volver No te quiero Tik Un